Señor gobernador, informarle que desde el 2018 en este ayuntamiento creímos en su política de Estado de empoderamiento a las mujeres. Y como usted lo ha instruido, hoy nuevamente estamos dando inicio a otra etapa que estamos trabajando para empoderar a las mujeres. En nuestros temas para la igualdad de género y en todas las acciones que ha emprendido en su gobierno, es el mejor gobernador que ha tenido en historia Chiapas. A nombre de todas las mujeres que hoy estamos siendo beneficiadas, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por tan importante trabajo que usted realiza junto con nuestro presidente municipal para mejorar nuestras condiciones de vida. Por eso creamos este programa. Fue una propuesta que nació del corazón de su servidor. Estábamos nosotros viendo cómo podíamos sumarnos al apoyo de las mujeres. Son de verdad muy serias y que son cumplidoras. Por eso Semillas de Autonomía ha tenido éxito desde que lo empezamos en el 2019. Inmediatamente que empezó mi gobierno, insistimos mucho en buscar este programa para atender a las mujeres. Gobierno de Chiapas.